Hola, yo soy Cintia, una diseñadora de viajes a medida y asesora de viajes para todos aquellos que quieren viajar a Italia o Europa y necesitan una ayuda para hacer este viaje realidad. Este es el canal de Zen Sin Viajo y no veía la hora de contarte de qué va en el vídeo de hoy. ¿Por qué? Porque hoy te voy a enseñar a cómo ahorrar en tu viaje a Italia. Así que vamos a empezar con la primera parte de este cómo ahorrar en tu viaje a Italia. Vamos por ello. Primer tip súper importante. Trata de reservar tu alojamiento al menos tres meses antes de tu viaje. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con mejores ofertas, un abanico de posibilidades mucho más grande y sobre todo porque recuerda siempre que Italia si bien está lleno de alojamientos de hoteles, departamentos, bed and breakfast, lo que sea, también tiene mucha afluencia de turismo europeo al cual le es mucho más simple venir de viaje. Entonces, anticípate, reserva antes y congela tu precio. Hablando de reservas, si vienes por al menos por siete días a Italia, esto significa que vas a tener que cambiarte de ropa o que al menos necesitarás lavarla. Los lavaderos en los hoteles, como sabemos todos, son carísimos. Ya una camisa, dos camisas es carísimo. Entonces, mi sugerencia es que si vienes por un viaje de siete días al menos, en el medio, si vas a cambiarte de ciudad, elijas estar en un departamento o en una casa, en un lugar que tenga su propia lavadora de ropa. ¿Por qué? Porque tus primeros tres días estarás excelente, pero te tienes que preparar para el resto de tu viaje. Entonces, en el medio, elige siempre un departamento o una casa que tenga lavarropas, no tanto lavavajillas, eso no nos interesa tanto, pero sí lavarropas para que puedas hacer todo el cambio de tu atuendo y te evites de traer una súper valija de 23 kilos. Trae una valija grande, llénala con 17 y el resto de los kilos que falten, ahí llenas con regalitos y ropa que te comprarás. No sé si me entiendes el punto. Ahora hablemos de los paseos. ¿Cuál es mi recomendación más fuerte? Bueno, principalmente cuando vienen mis viajeros de viaje, yo lo que les pongo a disposición son, primero, free walking tours, pero segundo, son aquellos tours pagos que no se deben perder por nada del mundo. No porque tengan que pagar sí o sí, sino porque no sé cuándo es la próxima vez que volverán a Italia y ya que pasan por aquí, hay atracciones, hay paseos que no deben dejar de hacer porque se los llevan puestos en el cuerpo, en las sensaciones. Así que dos consejos te doy con respecto a esto. Elige los free walking tours en cada ciudad. Europa está llena de ellos, Italia sobre todo, y lo que sí tienes que tener en cuenta una vez que reserves tus free walking tours, te voy a dejar un link aquí en la descripción para que lo descargues. Cuando reserves estos free walking tours, si no lo vas a hacer, si algo sucedió y no llegas, si te cansaste, si llovió, si no pudiste salir, te pido que al menos con unas cuatro horas como máximo avises, mandes un email o canceles tu reserva porque el guía de los free walking tours te estará esperando. Cuenta con ese tip, con esa mancha, con esa propina que le darás para subsistir porque ellos sólo viven de lo que tú les das como donación de intercambio por lo bien que te trataron y por lo lindo que te enseñaron la ciudad. Así que ese es el primer consejo que te doy y lo primero que te pido porque son súper profesionales y realmente es un reconocimiento que debemos darle. Y luego es que reserves en compañías muy serias los tours que vas a hacer visitando las ciudades, aquellos tours donde te van a llevar, donde te van a transportar. Y te digo la verdad, de vez en cuando, después de tanto free walking tours donde caminas, 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 es muy lindo que te saquen de tu hotel, te lleven un autobús con una guía que te habla todo el tiempo, que paga todo por ti, etcétera. Y de eso se trata también darte ese mimo en medio de tu viaje por Italia. Italia es muy pequeña, como ya te lo conté, en términos de superficie, pero está llena de patrimonio histórico, cultural, visual de lo que se te ocurra. Entonces, ¿cómo te vas a mover en ella? Principalmente a pie, ahí ya estamos ahorrando un taxi. Y luego eliges siempre el programa de tomar el metro, que sería el subterráneo, o autobuses, o tranvías. Todas las ciudades cuentan con una extensa gama de medios de transporte públicos, no son costosos y cada ciudad tiene sus propios planes. Si vienes, por ejemplo, a Roma por tres días, vas a Florencia por tres días, puedes optar por la opción de comprar este pase que dura tres días, el pase de 72 horas. Pero evalúa bien si tu hotel lo has elegido en el centro de la ciudad, lo vas a usar poco. Así que esto es una cuestión de costo-beneficio, te voy a dejar todos los datos en el link que te dejo en este mail, porque quiero que vayas directamente al artículo del blog que estoy haciendo específicamente sobre este tema de ahorrar cuando viajes a Italia, y ahí te dejo toda esta información. Te recuerdo nuevamente que el agua potable en Italia es excelente, vayas donde vayas. Entonces, llena tu botellita de agua, tu borracha, tu cantimplora, como sea que le digas, llévala siempre contigo. Es un modo que no te imaginas de cuánto dinero te estás ahorrando, porque si compras una botellita de 250 ml por la calle te costará un euro. Necesitas tomar al menos dos litros de agua por día, entonces te vas a estar ahorrando unos hermosos ocho euros si estamos hablando de botellitas de agua por día. Toma este consejo como válido, te lo puedo asegurar, no te va a pasar nada malo, te va a pasar todo lo contrario, el agua es excelente, y vas a tener un ahorro de unos ocho euros por día en agua. Así que sigue este consejo porque es muy útil si quieres ahorrar en tu viaje a Italia. Otro consejo súper útil, aprende palabras y frases que abren todas las puertas. Pasa en toda Europa, y en Italia no pasa algo distinto. ¿Qué es? Que ven tu esfuerzo por tratar de comunicarte en su idioma. Entonces, te invito a que te descargues la mini guía del viajero prevenido, porque ahí te doy un montón de frases abre puertas que te van a ayudar a bajar las defensas de tu interlocutor y te van a dar más que una mano en el disfrute que tengas por aquí. Además, te digo por qué, porque te va a ayudar a poder mostrarles que no eres un inocente, que entiendes de qué te están hablando. Es como tu pequeña barrera de decirles, no me trates de embaucar porque yo entiendo bastante italiano. Si necesitas ir al baño, los baños públicos en Italia no son todos perfectos. Para evitar tirar la moneda de la suerte en un baño público donde sí o sí tienes que pagar entre 50 centavos y un euro para entrar, te sugiero que si no usas los de las estaciones de trenes, vayas directamente a un café. Te fijes antes de tomar el café que hay un baño en esa cafetería y compres un cafecito, te va a costar un euro, te tomas tu café y pides para ir al baño. Tu ticket ya es tu derecho de ingresar al baño y vas a estar mucho más cómodo, cómoda entrando a un lugar que al menos por la apariencia te da la intuición de que va a estar limpio. Compra tus souvenirs y tus recuerdos al final de tu paseo por cada ciudad. Te doy un ejemplo para hacerme entender mejor. Si vas a estar tres días en Roma, empieza a mirar los souvenirs, el primer lugar donde estés, segundo y el tercer día cómpralo. ¿Por qué? En general en Roma el precio de los souvenirs es todo igual por donde camines, no hay grandes diferencias. Pero mi consejo es este, siempre, si vas a Florencia igual, si estás tres días, fíjate el primer día mientras haces tu tour, mientras caminas, dónde están las casitas, cuánto cuestan, bla, bla, bla. Y recién el último día haz la compra porque me ha sucedido, muchos viajeros me dicen, ay, mira, me compré ya esto pero acá cuesta 5 euros menos. Bueno, eso lo vas a evaluar. El último día siempre tienes unas horitas como para hacer estas compras. Super tip, regatea. Vayas donde vayas, que sean mercados, que sean vendedores ambulantes, no en los negocios que está establecido el precio y ahí no hay regateo que funcione, sino en los mercados. Italia está llena de mercadillos. Si vas por la calle un día lunes de noviembre, vas a ver mercados en medio de las calles que se convierten en peatonal. Toda la mañana está el mercadito, venden ropa, venden artículos de limpieza, venden relojes, billutería, de todo en una o dos cuadras de calle, así, en cualquier lugar. Bueno, lo mismo te va a pasar en Florencia, te va a pasar en Milán, en Venecia un poquito menos, pero ten en cuenta que donde sea que vayas, puedes regatear tu precio y te aseguro que vas a ganar. Celular. ¿Cómo ahorrar en la tarifa del celular? Gracias a mis viajeras argentinas, entendí que el tema del celular no siempre es lineal para todos los países. Por ejemplo, ellas me contaban, en Argentina encontraron planes súper beneficiosos de roaming internacional, donde pagaron menos de 15 euros por tener el roaming internacional de dos meses en Europa. Entonces, muchas veces uno viene cargado de ansiedad de comprarse su sim card internacional aquí en Europa, que tiene roaming para todos los países de Europa, entonces si la compras en Italia, la puedes usar en Francia, España, donde sea que vayas, pero puedes llegar a pagar entre 20 euros, 30 euros, etcétera. Y te queda enganchada esa tarjeta, esa sim card va a quedar abierta y te va a acumular una deuda. Por eso mi consejo es que si haces esta compra aquí en Europa, es que la rompas y la destruyas y ya la próxima vez que vuelves, te compras una nueva. Pero si te pasa el caso, como le pasó a mis clientas, que en Argentina encontraron una mejor tarifa de roaming internacional, lo compres en tu país. Así que antes de pensar en comprar una sim card europea, averigua. En la compañía que te provee de servicios, servicios de telefonía móvil, si ellos tienen un buen plan para que viajes al exterior y lo abres por el solo tiempo que vienes. ¿Esto qué va a hacer? Que no tengas que cambiar sim, que no tengas que abrir el teléfono, que no pierdas número, etcétera. Tiene un montón de ventajas. Así que mi consejo, averigua primero en tu país y ahorrate unos buenos euros. Cuando vayas a un restaurante, antes que nada, antes de sentarte, tienes la ventaja, que en Italia todos los restaurantes tienen su menú expuesto en el exterior. Así que no hay forma de que te engañen. Tú vas a elegir tu menú derecho del menú y vas a entrar sabiendo lo que vas a pedir. ¿Cómo voy a saberlo, Cintia, si no hablo italiano y todo el menú está escrito en italiano? Es muy simple. Tienes que descargarte la aplicación de Google, Google Lens, donde con tu cámara del celular vas a enfocar el menú que está en la puerta y Google Lens te va a traducir lo que quiere decir el menú. Entonces ya entrarás sabiendo qué vas a comer y cuánto vas a pagar por ello. Este es un súper tip y no dejes de descargarte Google Lens. Si te gusta el vino, mi consejo en el restaurante es que pidas vino de la casa. No es el vino peor, todo lo contrario. Es un vino excelente. ¿Qué tiene de diferente un vino de la casa con un vino embotellado? Bueno, te lo van a servir en una jarra, en una broca, pero es un vino que viene en Damajuana. Por lo general, los vinos italianos son excelentes, de altísima calidad. Nosotros, al menos cuyanos como yo, de San Juan, de La Rioja de Mendoza, sabemos mucho de vinos y sabemos, y te lo digo como sanjuanina que soy, orgullosa del vino sanjuanino, es que en Italia no fui al restaurante, que no tengo un vino excelente. Así que si quieres pagar menos en tu cenita a la luz de las velas y te quieres pedir un vinito, nada saca la elegancia a que pidas un vino de la casa. Estos son consejos que puedo darte para que ahorres en tu viaje a Italia. Eso sí, te voy a dejar todo esto enumerado, pasado por limpio y con todos los links que te ayuden a organizar tu viaje en el artículo del blog que estoy subiendo hoy en simultáneo con este video. Así que vete al blog que ahí te lo muestro todo. Espero que te sea útil esta información, consérvala, sálvala, compártela, porque vamos a viajar a Italia y lo que mejor puedes hacer es ahorrar donde puedas para luego comprarte todos esos vicios que te encantan y para llevártelos todos contigo. Nos vemos en el próximo video y te deseo una maravillosa semana. Chau! 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 Gracias por ver el video.